Con 16 votos a favor y uno en contra y en medio de la polémica, fue aprobado por el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 030 que busca autorizar al alcalde para contraer un crédito de 70 mil millones de pesos para obras de interés social para Barranca Bermeja. Sí, yo creo que fue en plena la votación, 16 votos positivos que pensaron realmente en los beneficios que estos recursos le van a ayudar a los pobladores de Barranca Bermeja, 2 mil familias que sé que en su buen saber los concejales aprobaron precisamente porque son 10 mil personas que van a salir de una pobreza extrema para tener una vivienda digna. Para sus opositores, como lo es el concejal Paul Solórzano y quien votó en contra, asegura que es un proyecto que tiene muchas inconsistencias y que había que analizar dicho endeudamiento. El proyecto no está cumpliendo los requisitos de ley de la 819, adicional a eso, el endeudamiento según la misma calificación que da una firma analista de riesgo contratada por el gobierno, indica que con ese nuevo endeudamiento de 70 mil millones de pesos, el municipio va a quedar en un riesgo financiero bastante alto. Entonces, lógicamente, yo tengo que velar por los intereses de los barranqueños y debo oponerme a eso. Adicional a eso, que el proyecto Ciudad de la Centenario es un engaño, con este endeudamiento no se van a construir las 2 mil viviendas de las cuales el gobierno viene hablando, con este endeudamiento se va a urbanizar un terreno y se van a hacer unos lotes, pero no son las 2 mil viviendas. Los ánimos dentro del recinto no fueron los mejores ante la aprobación de este proyecto, de los cuales el 70% estará destinado para uno de los proyectos de vivienda más ambiciosos que tiene el municipio, como lo es Ciudad de la Centenario.